Hola a todos, por fin he tenido un espacio y voy a poder hacer el nuevo video Así que aquí estamos, esta es una grabación en No Limit 25 La cual la voy a analizar a continuación, pero les quería primero compartir Que bueno, estoy bastante feliz porque por fin ya tengo un buen sample Ya tengo unas 300 mil manos, un poco más, ya ganando a 5 BB100 en mis niveles Que la mayoría sabe que son entre No Limit 400 y No Limit 100 Actualmente estoy jugando a 12 mesas máximo y mínimo unas 6 Bueno acá está, pues ya creo que ese sample es bastante fiable y ese win rate es bastante bueno Estoy feliz por eso y vamos a seguir trabajando para seguir subiendo de niveles Entonces en el futuro cercano mi meta es jugar en No Limit 400 más Ya dejar casi del todo 100 y para el fin de año ya estar pues shoteando un poco de 500 Bueno aquí abro A5 suited, me trivetea más o menos rápido el button, lo busco y estaba jugando pues a 3 mesas Esta mano podemos convertirla en Bluff haciendo un forbet pero esta vez decidí no hacerlo Como está jugando en 3 mesas de zoom pues de media Yo creo que en estos niveles un jugador, un regular que esté jugando a 3 mesas de zoom Va a jugar un poquito más tight de lo normal Así que a manera explotativa decido forbetear con una frecuencia un poco más conservadora Porque de repente en zoom 200 con ese ACX suited bajo casi siempre haría forbet Pero bueno aquí decidí explotar el metagame que yo considero que es en No Limit 25 y por eso decidí foldear Continuamos, acá QQ, Raise Standard, bueno me llevo las ciegas Está ahorita estándar todo Esto es un forclaro, esto es un forclaro, vamos a adelantar Esta mano también no se abre ahí 6x6 si abrimos Acá tenemos 6x6, este es uno de los boards peores que podemos tener en esta situación Porque el rango del button contra MP3 o MP como lo quieran llamar Impacta demasiado en este board y es un board demasiado coordinado en general Así que en este board si voy a jugar equilibrado porque sinceramente es un board bastante complicado Y voy a chequear todo mi rango Así que yo acá mi plan era pagarle una apuesta y revaluar el turn Aquí pues obviamente no lo conozco al jugador Solamente sé que es un regular ¿no? Porque lo he buscado y está escondido y tiene 100 bebés de stack efectivo Así que pensé un poco y Bueno él pensó un poco y se dio check behind En el turn este 8 en realidad lo beneficia a él Porque creo que en su rango de check behind Puede estar bastante frecuentemente 8-8 7-7 tal vez también puede estar Y 6-6 bueno estoy bloqueando Así que creo que este 8 lo beneficia más a él que a mí Por lo tanto decidí volver a chequear Es un poco close en realidad Todo depende de cómo juegue el flop contra mi check ¿no? Y él me apuesta Y a pesar de que se vea un poco tight Decidí hacer un check fault Porque si nos ponemos a pensar en mi rango 6-6 va a ser uno de los peor pocket pairs Que yo estaría abriendo en mp3 Porque por ejemplo 4-4, 3-3, 2-2 Muchas veces lo estoy foleando preflop Ya que son manos que juegan generalmente mal en estos spots ¿no? Y bueno 5-5, 6-6 podríamos folear en este spot 7-7 ya es call 8-8 sería check race Tengo algunos slow plays También de 9x y de full house con 10 Tengo varias manos que van a continuar acá Así que no es necesario que me metan problemas con 6-6 Igual es close Podría haber pagado también Bueno, decidí foldear Un poco Bueno, vamos a ver acá Esta mano es interesante porque este jugador Al parecer es un regular Porque lo busqué y no lo pude encontrar Abre a 4 ciegas en el cutoff Y yo en la big blind Normalmente contra el 99.9% de rivales Estoy haciendo trivet aquí Pero como abrió a 4 ciegas Esto me parece un tel de fuerza Generalmente Así que no me quise meter en problemas De trivetearme De trivetearlo Y encontrarme contra un forbet Que no iba a saber bien qué hacer Y bueno, decidí solamente pagar Porque también cabe la posibilidad De que sea un jugador recreacional Cabe la posibilidad de que sea un regular Un poco malo Que le gusta abrir a 4 ciegas en todas las posiciones Bueno, creo que esta mano juega bien Pagando en este spot Pues acá le digo top pair Top kicker Y obviamente Voy a pagar De nuevo hago doble check Chequeo dos veces Mejor dicho Que sea un Un regular o no Y bueno Me llevo el bote La verdad no recuerdo Qué mano tenía Pero me imagino que creo que era Un top pair Con un kicker más bajo Aquí en la mano de la izquierda Pues se forma un bote multiweight Todos nos damos check Y en el turn Obviamente Lo más probable es que tenga la mejor mano La small line No sé por qué se demora tanto En actuar Bueno Decido salir donkeando A un tercio Porque creo que mi mano Está muy por delante De sus rangos Y creo que es la única manera De sacarles algo de valor Bueno Me llevo el bote Aquí Abro en primera posición Me paga MP3 Estas dos posiciones Lo pueden nombrar Como EP Y MP O MP2 Y MP3 Es lo mismo Para los que Se puedan confundir Aquí en el flop Pues en estas posiciones Estoy dándome check Con todo mi rango Porque son Situaciones En las que el caller Tiene una ventaja De equity Sobre ti Así que Lo mejor en estos spots Es darnos check Con todo el rango Él se da check behind Y una vez que se da check behind Ya me pongo Modo explotativo Y creo que este jugador En este spot Va a tener muchas manos De que van a foldear Entre una O dos bets Sobre todo porque Me imagino que son jugadores débiles En Norville 25 Todavía foldean Mucho Muy demás Tal vez esta jugada No la haría Contra regulares de mis niveles Porque si me pueden dar Call down Porque saben de que Su rango está capado Bueno me llevo el bote Mi idea era meterle Turn y River Pero solamente con el turn bet Ya foldeo Lo que no me sorprendió Un poco Pero bueno Bueno acá estamos Button contra MP Estaba pensando en Tribetear Bueno tribeteé Esta mano En realidad no es No es 100% Necesaria tribetearla Pero De nuevo Me estoy Estoy explotando El metagame Que yo creo que este Juega en Norville 25 Por eso estoy Tribeteando Algo light Por ahí creo que No se van a saber Defender bien De los De los tribets ¿No? Esta mano es interesante Porque Este jugador Yo lo busqué Y Estaba jugando A una sola mesa Me parece Estos boards Jamás Haría prove O sea Apostar Después de que Yo me doy check Y él se da check En el flop La apuesta Que Que yo Salgo haciendo En el turn Se llama Prove ¿Ya? Y Nunca Haría prove Pues con Any two cards Contra ningún Regular Ya contra Nadie Bueno Pero como estaba Jugando solo una mesa Me dio que pensar Y quise Ponerme en modo Pues mega Explotativo Porque sinceramente Acá ya es Prácticamente Si estoy Haciendo Prove Con esta mano Prácticamente lo estoy Haciendo con El 100% De mi rango ¿No? Así que aquí Decidí hacer un Prove Exportando Pues ya de manera Máxima Pues al metagame Del nivel Me paga insta En el turn Pero lo cual No significa Necesariamente Que me va a pagar El river Porque me puede Estar pagando Insta Con algo Como As-K As-Q As-J Con una pick Con un diamante Mejor dicho O hasta Sin diamante ¿No? O una mano Tipo As-2 As-4 Que si es un Jugador Recreacional O un regular Un poco malo Podría tenerla Y foldear el river ¿No? Que O sea No estoy diciendo Que Que está mal Jugarla así ¿No? Pero Lo que yo creo Es de que En el river Si van a foldear Si vuelvo a apostar Esos tipos de manos ¿No? Entonces en el river Estaba pensando Que ¿Cuál es el sizing Mejor? Y Decidí hacer Medio bote Nada más Porque Creo que Contra medio bote Algo como As-K As-Q As-J Y van a foldear Y me termina Pagando con A5 Lo cual me indica Que probablemente Y del día Está O sea Si es un regular Me gusta su línea Porque Está bloqueando Colores Y Y nada Pues Me pagó Y Y bueno Si fue a mi nivel Pues tomaría nota Y ya No lo jugaría Nunca más así ¿No? Pero Creo que Sin conocerlo Eh No me parece mal Mi línea ¿No? Puedo Puedo asumir Por ser el de la 25 Que Que lo más probable Es que sea Un regular mal O O un fish Que va a foldear El river ¿No? Bueno Esto ahorita Todo estándar Bien Acá Están a raise Con A6 Off Vamos a adelantar Un poco Por acá No hay acción Bueno Cabrón El cutoff Me trivetea El button Es un jugador Que no tiene El stack completo 91 Más 8 99 No tienen El stack completo Así que me parece Que muy probablemente Sea un recreacional Y los recreacionales Generalmente No tienen Trivets Lo suficientemente Altos Como para que justifique Que yo pague Cutts contra Button Con A6 Off Bueno Todo estándar Ahí Bien Acá Acá abro Smallven contra Big Blind Estaría abriendo Todas las manos Suited Porque Consiguero De que Podflop Voy a poder Explotarlos Y no van A defender Bien Puesto Pues casi Un tercio Y me Foldean Nada que decir Ahí Bueno No No hay nada Todavía Seguirá Adelantando Acá Big Blind Contra Button Tribeteo A 10 A 10 Ciegas Y Bueno Me llevo El bote No Interesante Por ahí Acá Acá Yo defiendo Big Blind Contra Button Contra Un Min Race En el Flop Doy Check Él se Vuelve A dar Check Pero Cuando Él se Vuelve A dar Check Él puede Tener en su Rango Algo como 9 O una mano Como 7 9 O 6 9 Sutes Así que No voy A apostar El turn Mi mano La prefiero Convertir En un Bluff Catcher Y en el River Igual Vuelvo A chequear Para ver Si Si quiere Bluffearme Porque creo Que en su Rango Lo más Que hay Son Bluffs Por eso Que Voy a Me conviene Convertirla En un Bluff Catcher No creo Que me vaya A pagar Muy a menudo Porque Lo más Que tiene Son Bluffs Bueno Aquí Abrí En MP2 Es un Board Malo Para mi Mano Y Solamente Check Fold Acá Con As J Abro Me sale Donkeando La Big Mine A 80% Del Bote Que Generalmente Significa Muerte Así que Foldeamos Aquí Con A5 Nada Abre el Cutoff Y Foldeamos Vamos a Seguir Adelantando Bueno Acá Button Contra MP2 Creo Que si Decidí Tribetear No Folde Creo Que lo hubiera Tribeteado Mejor A esa Igual No Es Que le Debo Tribetear Siempre Tampoco No Y Bueno Casi Tribeteo Me sale Un Board Horroroso Three Way Este Me hizo Farha Vuelvo A dar Check Behind A pesar De haber Ligado El As Vuelvo A dar Check Behind Porque El En su Rango Puede Tener As Q O sea Mi Mano Sigue Siendo Un Bluff Catcher Creo Que Sería Un Error Apostarla Y Creo Que Muchos Hasta River Ya Creo Que Tengo La Mejor Mano Y Quiero Apostar Por Valor El Unico Problema Es A cuánto Lo Debo Hacer Así Que Decido Hacerlo A un Size Súper Pequeño Para Que Me Pague Manos Peores Porque No Creo Que Me Pagar Si He Puesto Medio Bot Incluso Un Tercio Tal Vez Una Mano Como JJ Q No Creo Que Me Pague O Creo Que Creo Que Es Una Buena Apuesta No Sea Como Sea Son Cinco Ciegas O Seis Ciegas Y Y Seis Ciegas Pues En Un Win Rate Por Ejemplo Ganar A Seis BB100 Es Enorme Y Sacarte Seis Ciegas De La Nada En Una Sola Mano Pues Es Bastante Dinero Así Que No Hay Que Menospreciar Esas Esos Botes Que Robamos O Que Por Valor Fino Digamos Acá Pago Pre Pago En El Flop Porque Tengo Gatshot Vamos A ver Primero Esta Mano Y En El To Vuelvo A pagar Aunque He Podido También Subir En Retrospectiva Creo Que Me hubiese Gustado Más Subir Pero Pagar También Está Ok Y Bueno En River Ya Me Rindo Porque Pensé También En Subir El River Pero Mis Blockers No Son Buenos Para Ya Que El Nunca Va A Tener Un Proyecto De Tréboles Que Haga Bet Fault Ni Tampoco Un Proyecto De Q De Tréboles O Un Proyecto De J De Treble Que Hagan Bet Fault Creo Que Por Eso Mis Blockers No Son Muy Buenos Y Bueno La Jugué Así Vamos A ver La Otra Mano Como Fue El A6 El A6 Solamente Decido Pagar En El Turn Salgo Apostando Me Paga Y En El River Pues Do Check Y Bueno Me Llevo El Bote Supongo Que Había Tenido Algo Como Azka Azku No Puse El Replayer Bueno Acá Foldeo Vamos Adelantar Algo Creo Que Vienen Acá Más Interes Acá Me Tribetea Small Blank Contra MP2 No Voy a Forbetear De nuevo Porque Considero Con Estos Niveles No No Tribetean Lo suficiente Como Para Forbetear Mucho De Bluff Lo Hacen De Menos Es Más Y Por Eso Yo Me Adapto Y No No Voy a Forbetear Creo Que Está Mal Pasarse De Agresivos Contra Gente Que No Siempre Tiene Mano Bueno Vamos A ver Acá Abro K10 Off Me Sale Ese Board Voy a Postar Pequeño Nada Más Para Foldearle Su Equity Y Foldea Acá Tengo Ases Este Jugador Tanquea Piensa Me Sube Y Acá Estamos Algo Deep Por Eso Yo Creo Que La Mejor Línea Aquí Es Forbetear Y No Lo Puedo Ser 12x Ni 2.3x Ni 2.5 Yo Creo Que Aquí Mínimo Tienen Que Hacerlo 2.65x Porque Ya Estamos Algo Deep Para Amenazar Más Su Stack Cuando Cuando Forbeteo Acá Es Un Tanto Close Pero Según Snowy Esta Mano Sería Aquí Un Fold Así que Le Vamos A Hacer Caso Antes Se lo Hubiera Pagado Insta Supongo Close Igual Porque El Que Pagó Era Un Fish Pero Igual Cada 10 Off Generalmente Va Dominar Contra El Rango De De MP2 Bueno Acá Nos Ovea Con As Cas Footed Y Lo Ganamos Aquí Abro Q9 Off Voy a Hacer Otro Barrel Acá Con Q9 Off Porque Creo Que Tenemos Seguimos Teniendo Valor Nos Vamos A pagar 5x 3x Draws Y Backdoor Flush Draw Que Legual Turn Y Acá No Poder Ah Esta Mano Es Interesante Porque Hago Cibet Pequeño En el Flop En el Turn Nos Damos Check Check Y Sale Este 7 Entonces Acá Lo Normal Sería Darnos Check Behind Y Ganar Tal vez A veces Contra Un 4x Y Contra Algún Ace High Pero En Este Punto Yo Dije Puedo Representar Algún 7 Si Tengo Tengo Tres Combos De Trio De Sietes Tengo Dos Combos De 9x7 Sutet Tengo Dos Combos De K7 Sutet Y Podría Estar Jugando Así Algún Algo Como KJ Off Si Como Un Sin Value Haciendo Un Overbet Así Que Hago El Overbet Porque Creo Que Va A ganar Más Dinero Que Darnos Check Behind Ya Que Va A Foldear 9x Y Tal Vez Un 10x Manos El Tiene Siempre Manos Como Q10 10x Que Pagan Flop Y En River Podrían Foldear Aparte Esto No Lo haría Contra Gente Buena Generalmente Lo voy a hacer Contra Gente Que Yo pienso Que Es débil Y Que Yo pienso Que Va A Foldear De Más Así Que Acá Convierto Mi Mano Me En Farol Y Me Me Gusto Sinceramente No Es Que Tampoco Represente Nada Porque Si Tengo Algunos Combos De Que Podrían Jugar Así Y Yo Creo Que Él En Su Mente Pensará Que Acá Yo Nunca Soy Capaz De Blufear Y Pues Está Muy Equivocado Creo Que Esto Es Una Forrada En Estos Niveles Bueno Vamos a Terminar El Video Este Video Va a Ser Más Laro Lo Normal Pero Bueno Ha Pedido Ha Pedido El Público Bien Acá Defiendo Este Es Un Board Que Me Favorece Cuando Él Chequea Porque Siempre Tengo Pues Todo Básicamente Y Bueno Ha Puesto Un Tercio Y Foldea Tomá No Son Interesantes Bueno Acá Tengo 7 8 Sutet En Realidad No Es Una Mano Que Suela Trivetear Siempre Contra El Button Pero Pues Explotando Lo que Yo Me Imagino De Que Juegan Un Poco Más Weak De Normal Lo Hago Pero Me Hace Un Forbet Insta El Cual Me Parece Que Puede Ser En Estos Niveles Un Tel Ya En Niveles Más Altos La Gente Juega Insta Insta Todo Y No Necesariamente Significa Que Está Strong Que Está Fuerte En Su Rango Pero Aquí Me Parece Que Si Podría Me Decidí Por Foldear Porque Igual No No Creo Que Que Sea Capaz De Hacerme Ese Tipo De Jugadas Tan Rápido Y Folde Igual Estas Close Se Podría Apagar Tampoco Estoy Asumiendo Ciertas Cosas Para Para Poder Hacer Ese Fold Vamos A ver Que Más Bueno Este Más También Es Interesante Abro Me Paga La Small Blind Lo Busco Y Es Un Regular Acá Apuesto 30% Del Bote Se Vuelve Salir Otra AS Pero Acá Lo Interesante Es Que Tenemos Los Mejores Dos Blockers Ya Para Este Spot Bloqueamos Bueno Obviamente ASK No Creo Que Tenga Nunca Pero Igual Por Si Acaso Está Bloqueado Pero Bloqueamos ASKU Que Es El Mejor El Mejor Trio Que Puede Tener En Su Rango Así Que Aquí Decido Apostar De nuevo El turn Para Apostar El River Acá Lo Interesante Viene Acá En El Turn Sinceramente No sé Esta Información Me Parece Que Por Momentos Me Da Ganas De No Compartirla Pero Bueno Voy A Seguir Con La Consigna De Dar Mi Mejor Mi Mejor Juego Y Darles Un material De calidad A lo mejor Que yo puedo Bueno Aquí Decido apostar Medio bote A manera Explotativa Porque yo creo Que si yo he puesto Medio bote El va a poner Su mano Boca arriba Ya El Si yo he puesto Medio bote Yo no creo De que No De que Me vaya Solamente Pagar Con Un Slow Play De Full House De 7 De As J Así que Acá Cuando Él me Paga Yo pienso De que Siempre Tiene una Mano Media O Un Bluff Cacha Entonces Él me Paga Y me Chequea Insta En el River Entonces Aquí Yo lo Pongo En J X 7 X Y Lo Pongo De repente Backdoor De Espadas O Lo Pongo En Un As X Debil Como Puede Ser As 10 Suted As 9 Suted As 8 Suted Algo Así Así Que Aquí Yo Creo Que Tengo Casi El 100% De 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 Por Eso Que Me Voy A Over Betear Y Y Bueno Aquí Ya Prácticamente Se Acaba El Video Espero Que Les Haya Gustado Y Bueno No Se Olviden De Suscribirse Los Que Aún No Lo Han Hecho Y Ya Pronto Se Vienen Más Videos Quiero Acabar Con No Limit 50 En Zoom Y Después Ya Voy A Hacer Videos En Mesas Normales Como Me Habían Pedido Varios Y Y Bueno Eso Es Todo Muchas Gracias Adios